Hoy hablaba yo de que, de manera muy extraña, hubo elecciones en Ecuador. Iba la candidata de las fuerzas progresistas como 10 puntos arriba. 10 puntos. Entonces, como 3, 4, 5 candidatos más. Entonces, un candidato que habla mal de la candidata que va arriba, de repente es asesinado. Y la candidata que iba arriba se cae. Y el candidato que iba en segundo sube. Pero la candidata que queda después de este asesinato, como sospechosa, sigue haciendo campaña en circunstancias considero muy difíciles. Porque imagínense todos los medios. Pero ella sigue, y sigue, y sigue. ¿Y qué implementan? ¿O cuál es la segunda etapa? Él crea un ambiente enrarecido de violencia, al grado que van los candidatos, y esto lo difunden todos los medios, con chalecos a los debates. Pero todo armado. Pues no ganó la candidata. Y lo más lamentable es que continúa la violencia. que utilizaron nada más el momento. Y esto lo estoy exponiendo para que los dueños de los medios y los que participan en todas estas campañas asuman asuman tu responsabilidad. Porque todos somos responsables. Todos somos responsables. Y todos estamos obligados a actuar con integridad, con principios. Nada de que es el tiempo de la guerra sucia y el fin justifica a los medios y hay que traficar con el dolor de la gente y hay que mentir. Lo que dijo un comunicador, no solo Castañeda, que dice guerra sucia, otro que dijo hay que decir mentiras. A la Raqui. Ponlo. A ver si, a veces yo, como estoy aquí y este, no escucho bien, este, pienso que los que nos están viendo no escuchan ahora la canción de, de este, si del final don Antonio, no sé si, si se escucha este, a quien, a quien la ve, pues a quien está en la, en las redes, viéndonos. A lo mejor ahí sí mejora el sonido. Pero hay que, si no hay que volverla a pasar. No le hace que, es que hay veces que como es un escenario, ¿no? Sí, ya tenemos mejor versión. Mejor versión. La ponemos, sí, al final. Es que es buenísima. Y, y lo importante es la letra. Bueno, también la música, y él, que era de primera, el señor.